Ah, como hemos cambiado, que lejos ha quedado Así como el viento lo abandona todo el paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da, a él lo abandonará Así con los años unidos a la distancia Fue así como tú y yo, perdimos la confianza Cada paso que se dio, algo más nos alejó Lo mejor que conocimos, separó nuestros destinos Y hoy nos volverá a reunir Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir Aquella vieja entrega Ah, como hemos cambiado Que lejos ha quedado Aquella amistad Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizás llegada la hora, vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Tantos sueños por cumplir Tantos sueños por cumplir Alguno se ha de vivir Lo mejor que conocimos, separó nuestros destinos Y hoy nos vuelven a reunir Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir Aquella vieja entrega Tantos sueños por cumplir 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 Gracias por ver el video.